Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 3 de diciembre y nuestra Santa Madre Iglesia nos recuerda hoy un gran santo San Francisco Javier, misionero año 1552, siglo XVI. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir al Japón era tan grande que exclamaba, «Si no consigo barco, voy nadando». Francisco nació cerca de Pamplona, en España, en el Castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París y allá se encontró con San Ignacio de Loyola, el cual se le hizo muy amigo y empezó a repetirle esa famosa frase de Jesucristo que todos hemos escuchado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Este pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Francisco fue uno de los siete primeros religiosos con los cuales San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros dos, pero la enfermedad les impidió marchar y entonces el santo le pidió a Javier que se quisiera embarcar para tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, en Hindostán, en Japón y en otras naciones. A pie, solamente con el libro de oraciones como único equipaje, enseñando o atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extranjeros parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de estas almas que Dios le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, seguía su oración. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha. Tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus grandes predicaciones. La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad, sino al poder de intercesión que Dios le permitía. Desde 1510 en Goa, que era una ciudad portuguesa en la India, puso su centro de evangelización y empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad. A uno de sus compañeros le escribía, hágase amar y así logrará influir en ellos. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china. Pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sancián, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó y consumido por una fiebre en un rancho tan maltrecho que el viento entraba por todas partes. Murió el 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. San Francisco Javier, patrono de los misioneros, el santo del día de hoy.